Música Es verdad que es del goble Me paraliza la mano izquierda Me deja completamente ciego Y aún así, mira bien al cielo Música Es verdad que es del goble Me paraliza la mano izquierda Me deja completamente ciego Y aún así, mira bien al cielo Sentados en la calle, sin tener que acasar Esperando a que vuelva, que pase otra vez De repente aparece con su primo, va Con su primo, va Con su primo, va Música Me comes la polla en un embrollo Y luego te comes un pedazo de pollo Esbrando hip hop con la pantoja Esbrando hip hop con... Música Se alegran la calle cuando estoy bebiendo Se alegran la calle cuando estoy bebiendo Cuando estoy bebiendo Y cuando estoy bebiendo Se alegran la calle Mi vida yo soy a mi ocho Y esta vuelta y te me mataste Con la flecha de tus ojos El corazón me lo entrapasaste Me queriste esta maldita La plata que me dejó Y me mataste Mi dedito Mi dedito esta maldita En primera ticta La plata que me dejó Y me mataste Se alegran la calle Cuando estoy bebiendo Se alegran la calle Cuando estoy bebiendo • Cuando estoy bebiendo Se alegran la calle Y cuando estoy bebiendo No, 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 no